Último entrenamiento del mes y de la semana Ya llevamos 50 y pico kilómetros Un saludo para Christian De Austria que se está recuperando Un abrazo grande Así que bueno, estamos entrenando De noche, el bar es muy oscuro Pero bueno, uno siempre tiene Está con las luces, está con todo Un saludo para todos Vamos a hacer unos cuantos kilómetros más Así cerramos el mes con más de 2000 kilómetros 72 kilómetros y pico Y voy a dejar No porque esté cansado, sino porque tengo hambre Así que bueno Un saludo para todos Allá vamos Ahí está, 73 kilómetros Lo dice la computadora Bueno, quien dice 75 Dice 80 Así que vamos por los 80 Aguantamos un poquito el hambre Vamos a las bajadas, las subidas Tras tomaditas a la costanera 79 kilómetros Exactamente 3 horas 17 minutos 18 segundos Tiempo de vuelta 2 minutos 30 y 4 segundos Velocidad de vuelta 23,3 Ven, el plato es de 48 Lo restauraban por el plato De 32 De 24 Yo ando con uno de 48 Subidas y bajadas 80 kilómetros sin parar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!